¡Suscríbete al canal! ¡Les dije que me solturan! Ponla sobre la mesa. Traeré la anestesia. Para una transfusión no necesitan anestesiarme. Es más que eso, ¿verdad? Sujétala. Prometiste no lastimarla. ¡Cuna, sal de aquí! ¡Deténgase! ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Honora! ¡Oh, no! ¡No la dejes escapar! ¡La traeré! ¡Mira, allí! Hay alguien abajo. Espera un momento. Veo algo. ¡Es Bárbara! ¡Deprisa! ¡Sujétate! ¡Sujétate!